Esto es La Palabra en Vos, les habla el Padre Fabián Antunes de la Compañía de Jesús. Hoy contemplamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, en los versículos 24 al 28, que dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos preguntarnos, ¿es que Jesús, cuando habla del renunciar a nosotros mismos, está en contra de nuestra libertad personal? ¿Es que en verdad tu apuesta es porque renunciemos a nuestra esencia más profunda? Nada más contrario de la verdad del Evangelio y de lo que el Señor nos invita a vivir. El renunciar a nosotros mismos, en verdad, es renunciar al ego, al ego personal. Aquello, en verdad, que en el amor propio muchas veces nos desordena, nos lleva por derroteros de deseos de omnipotencia, que nos hace buscar el narcisismo, de la autoimagen, en verdad, las vanidades del yo, esa mundanidad que constituyen sustitutos de la felicidad profunda que el Señor nos invita a vivir, a compartir con otros, a anunciar, a transparentar en nuestros gestos. Por lo tanto, en verdad, el Señor nos invita a que vayamos más hondo en el propio corazón y conectar con los deseos profundos, con aquello que viene de nuestro yo más luminoso, nuestro yo más integrado, aquella imagen de nosotros mismos que estamos llamados a reproducir, ser hijos en el Hijo. Por lo tanto, el Señor nos invita a examinar a la luz del Evangelio ¿Qué significa para nosotros salvar la vida y qué significa perderla? Yo considero que salvar la vida significa aquellas dimensiones donde no nos animamos a responder a los deseos profundos del corazón, al llamado del Señor, al compromiso por el Evangelio y por su reino. Muchas veces por controlar la vida, por no abrirnos al espíritu, por no soltar en sus manos, siendo dóciles a sus emociones, terminamos, en definitiva, ahorrando la existencia, no comprometiéndola, no defendiendo la verdad, no defendiendo la justicia, no comprometiendo, en definitiva, las manos y el corazón en la tarea de la siembra, que es lo que nos toca. Y el Señor, por el contrario, nos invita a perder la vida. La vida es para darla, es para gastar la vida, es para comprometerla, es para, en definitiva, que al final de nuestra existencia, al Señor, mirándonos las manos, la podamos mostrar a la misma, llena de cicatrices, de heridas, de haber intentado amar y ser amados, de haber extendido la mano al otro, comprometiéndonos en la tarea del consuelo, el tender la mano, el animar, el levantar, el sostener. En definitiva, perder la vida es morir a nosotros mismos para dar vida, es engendrar, por lo tanto, la afiliación con el dolor del corazón. Es ser portadores, en definitiva, de la vida del espíritu, ayudando a, como buenos parteros, hacer nacer en nosotros y en otros la vida espiritual. Es el dolor de una madre que se entrega por sus hijos, es el dolor de un padre que trabaja con fidelidad y con honestidad para generar vida. Es el dolor de tanta gente honesta de nuestro pueblo que compromete su tiempo, su energía, su sacrificio en la tarea del trabajo honesto. Es la tarea ética de todo hombre que busca, en el marco contracultural que vivimos, sembrar muchas veces semillas de honestidad, de transparencia. Vamos a pedir la gracia, por lo tanto, de, entre comillas, perder la vida. Perder la vida engendrando la vida en abundancia en el espíritu. Perder la vida, que en definitiva significa abrazar la propia cruz y engendrar la resurrección a través de nuestros gestos. Que el Señor, en su venida gloriosa, quiera premiar nuestro corazón y nuestras manos entregadas en la tarea de la siembra. Y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, Señor, que el Señor, que el Señor, que el Señor, me rindo, oh, mi Señor, aguardo el lugar y el momento en que me libertarás por dentro, sirviendo con el corazón En oración y en silencio Me rindo a tu misterio, Señor A tu santa verdad con tu aliento En la quietud con la frente en el suelo Y las rodillas en la arena De este desierto Te busco, Señor, en el viento En el silencio insomable de este desierto Lavas mis ojos en tu fuente de humildad Y despierto Bien dentro Rindiéndome en cada momento Profundo oído que acoge mi voz Eres tú el eco sonando y guiándonos Eres la luz, eres la vida, el amor Que rescata al ser Con un nuevo comienzo Te busco, Señor, en el viento En el silencio insomable de este desierto Lavas mis ojos en tu fuente de humildad Te busco, Señor, en el viento En el silencio insomable de este desierto Lavas mis ojos en tu fuente de humildad Y despierto Bien dentro Rindiéndome En cada momento Que te pierdo, Señor Y te encuentro Bien dentro Bien dentro Bien dentro Bien dentro Bien dentro Y te encuentro